Al llegar la estación cariñosa Al llegar la estación cariñosa Nunca me faltaban las aves Vamos pues mi querida Rosita Escuchar en tus dulces cantar Cuando baila la bella Rosita Pajarillos que canchen las leves Ya buen preso los ha de parar Ya cayeron pajarillos y lloros Ya cayeron pajarillos y lestres Ya cayeron un par de orejones Ya cayó el abril a prisioneros De la frontera Soy quicentor No hay zapatilla 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 Dándonos a la capital, cinco pesos serán la ofreción, que Dios pueda amarle por allá. Dándonos a la capital, cinco pesos serán la ofreción, que Dios pueda amarle por allá. Dándonos a la capital, cinco pesos serán la ofreción, que Dios pueda amarle por allá.